en este vídeo quiero compartirles que mascarilla estoy utilizando para reparar intensamente mi cabello y hacer que luzca radiante y saludable a pesar de que lo maltrato mucho con las planchas y las tenazas hola chicas bienvenidas si eres nueva por aquí saludos soy maria claudia y en este espacio me gusta hablar de productos para el cabello y la piel cosméticos moda para nosotras las chicas con curvas y las últimas tendencias de belleza así que si disfrutas de este contenido y no te has suscrito te invito a que lo hagas ahora por aquí te unas a la comunidad y también recuerda darle a la campanita para que sepas cuando sale el próximo episodio estoy emocionada de compartirles porque es que me encanta tanto esta mascarilla pues les cuento que recientemente recibí un pure package de l'oreal parís puerto rico donde me enviaban un acondicionador y esta que era una de sus primeras mascarillas para el cabello la misma es parte de la línea ever pure que es libre de sulfatos y como todo lo que me envían primero siempre me gusta probarlo y ver cómo tal funciona antes de dejarles saber mi opinión y esta mascarilla de la primera usada me impresionó ellos lanzaron dos mascarillas una para reparación intensa y la otra para humectación profunda esta que tengo aquí es la de reparación intensa les voy a decir ambas de las mascarillas son vamos a ver lo tengo aquí en mi compu son libres de parabeno no contienen sales ásperas ni colorantes es un producto vegano no tiene ingredientes derivados de animales o sus productos que lo sean esta fórmula no fue probada en animales y es 100% libre de sulfato y les voy a mostrar lo pueden ver en el empaque que tiene aquí el stamp dice 100% sulfato free quisiera darles un poco de contexto sobre los sulfatos para que vean la importancia verdad de los productos que ponemos en nuestro cabello que no los tienen y el sulfato es un detergente fuerte que por lo general si se usa brevemente no representa ningún daño pero han habido casos donde causa resequedad algún tipo de alergia en el cuero cabelludo y recomiendan que si eres una persona con piel sensible o te pintas el cabello mucho o tu cabello es rizo debería utilizar productos libres de sulfato por lo general el sulfato lo encontramos más en los limpiadores de cabello bien conocidos como los champú así que de entrada me encanta un montón que esta mascarilla no contiene ningún químico que sea malo para el cabello cada empaque trae solamente una mascarilla la flor de camelia es altamente hidratante rica en antioxidantes y ácidos grasos esenciales se usa en el tratamiento de muchas irritaciones de la piel y el cuero cabelludo y deja el cabello brillante y saludable básicamente cuando abres el empaque lo que vas a sacar es este sobre y esto es un tratamiento reparador que la crema que tiene adentro la mascarilla aquí lo que va a hacer es que cuando tú te estés lavando el cabello en el baño y esté mojado junto con el vapor del agua te vas a poner la mascarilla alrededor del cabello y esto lo que va a hacer es que va a empezar a trabajar ese tratamiento para que darle toda esa hidratación a tu pelo mientras está en la ducha la recomiendan que se use mientras está en el baño yo personalmente me la pongo después de bañarme y a veces me la dejo más de 5 minutos recomiendo las instrucciones dicen 5 minutos pero a mí me gusta dejármelo hasta 15 o 20 porque no sé siento que mientras más la dejó más suave se me queda el pelo a continuación les voy a dejar un clip en donde yo utilicé la mascarilla en el baño para que vean el procedimiento de cómo es que se pone en el cabello como pueden ver en el en el vídeo me gusta también masajearlo un poco para que toda el cabello pueda como quien dice bañarse en esa crema reparadora mientras las tengo puestas lo más que me gustó honestamente de esta mascarilla cuando la utilice es que desde la primera ocasión que me la puse pude ver un cambio notable en mi cabello me lo dejó súper suave la mascarilla huele bien rica tan pronto termine de bañar que me fui a dar blower el pelo estaba como que mucho más manejable cuando me lo estaba secando así que yo honestamente pienso que deberían tratarla sobre todo si tienes el cabello maltratado a mí las puntas siempre se me ponen bien feitas y por eso es que me gusta hacer este tipo de tratamiento aquí en casa además que me encanta que puedo a lo mejor coger un día de la semana que esté cansada o termine de trabajar y como que pamper myself aquí en casa mientras veo televisión me hago las uñas me pongo mi mascarilla también me pongo otra mascarilla en el rostro y como que puedo overall como que hacer todo ese proceso de belleza aquí en la comodidad de mi casa que es como que una de las cosas que a mí más me gusta hacer entiendo que la puedes conseguir en tu farmacia más cercana y me encanta que l'oreal ha podido hacer estas mascarillas para complementarlas con su champú y acondicionadores con esta línea de everpure si ustedes van a alguna farmacia walmart se van a poder dar cuenta que ellos tienen muchas opciones para todo tipo de cabello si tú tienes el pelo bleachado, pintado, rizo, sensible, si te da caspa, si necesitas humectación o hidratación la línea everpure tiene como que diferentes champús y conditioners que trabajan ese tipo de condiciones y a mí de verdad que cuando yo voy a la farmacia me encanta mucho comprar el que es para hidratación y reparación por lo que le dije que siempre tengo como que las puntitas medias quemadas pero igual me gusta comprar el de la caspa porque a veces me gusta sentir como que esa sensación de limpieza en el cuero cabelludo así que de verdad los recomiendo sobre todo que son libres de sulfato así que sabes que si tienes algún tipo de tratamiento pues no vas a tener ningún problema con utilizarlo tienen unos precios accesibles déjame saber en el área de los comentarios si a ti también te gusta ponerte mascarillas en el cabello y hacer ese pampering time en tu casa bueno espero que hayan aprendido algo nuevo y encontrado un nuevo producto para amar sígueme en instagram y facebook me encuentras como it's maria claudia en ambas plataformas como quieras te voy a dejar toda mi información en la cajita de abajo y también donde puedes conseguir esta mascarilla de l'oreal y a lo mejor ver toda su línea de everpure si te gustó este video dame un like ya se me olvidaba si tienen alguna sugerencia de video que quieran que les comparta o algún producto que quieran que les haga review déjenme saber para entonces yo work on it si te gustó este video dame un like Gracias por ver el video.